Hola, un placer estar con ustedes nuevamente compartiendo temas de salud en nuestro micro semanal. Vamos a seguir hablando de COVID, el COVID es la enfermedad más difundida en la historia de la medicina creo yo y nunca la gente ha conocido tanto de una enfermedad como conoce de esta, pero aún así existen ciertas confusiones y yo voy a tratar de aclarar una específicamente, la que tiene que ver con la neumonía provocada por el coronavirus, todos saben que la complicación más importante del COVID hoy es la neumonía y que esa neumonía lo que provoca es empeoramiento del cuadro clínico con necesidad de internación en terapia intensiva, oxígeno, terapia y eventualmente ingreso a un respirador con empeoramiento de la evolución y con chances de muerte, es decir que aumenta severamente la mortalidad. También sabe la gente que hay una vacuna que previene la neumonía que es la vacuna de la que siempre le hablamos, la antineumocóxica, entonces el razonamiento que hacen y la asociación libre que hacen es que si se aplican la vacuna contra la neumonía no van a tener problemas si contraen COVID porque la neumonía no los va a afectar, entonces acá viene lo que les tengo que decir, no tiene nada que ver la neumonía provocada por el coronavirus con la neumonía del neumococo, la neumonía del neumococo se previene con una vacuna y se trata con antibióticos, tiene mortalidad pero no es provocada por el COVID y además tiene un tratamiento específico y una prevención. La del COVID no, está estrechamente vinculada al COVID, está más relacionada con una reacción individual de cada organismo y no puede prevenirse con vacunas ni tiene tratamiento específico salvo administrar corticoides que parece que mejoran el curso de la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Que usualmente en los casos de COVID se utilizan muchísimos antibióticos y ese es otro problema, que en Estados Unidos según las estadísticas más de la mitad de los pacientes con COVID han recibido antibióticos, lo cual es una exageración. ¿Por qué? Porque el dar antibióticos en cuadros virósicos lo único que consigue es aumentar la resistencia de los gérmenes a los antibióticos, los gérmenes aprenden, nosotros le damos un antibiótico y aprenden cómo defenderse. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que usualmente se llaman las superbacterias, son bacterias que aprenden a defenderse de los antibióticos y eso sería terrible porque en el momento en que necesitáramos tratar una de estas bacterias no tendríamos manera de tratarla. Por lo cual el otro punto es que los casos de COVID en su gran mayoría no requieren tratamiento antibiótico. Estamos vuelta a la página y vamos a hablar un poquito de las secuelas del COVID y vamos a hablar de una que estamos viendo cada vez más frecuentemente que tiene que ver con lo neurológico y que tiene que ver con la pérdida de la concentración. La gente tiene olvido, pérdida de la memoria y pérdida de la concentración. ¿Qué tenemos que decirle de esto? Que sí que existe, que la estamos viendo pero que en general resuelve espontáneamente, no lleva ningún tratamiento específico y no hay daño estructural en el cerebro. En estudios que se han realizado ya sean tomografías o resonancias, el cerebro no está afectado. No es un inicio de Alzheimer ni nada por el estilo. En la mayoría de los casos esto es simplemente una secuela del COVID que pasa con el correr del tiempo. Entonces a no asustarse y a no preocuparse por esta situación. Resumimos. La neumonía del COVID no tiene nada que ver con la neumonía del neumococo y no hay vacuna que la prevenga. El COVID no requiere la utilización de antibióticos en la gran mayoría de casos, por lo cual lo único que podemos hacer tomando antibióticos en caso que no los necesitemos es generar superbacterias resistentes a antibióticos. Y el otro punto es que como manifestación post-COVID estamos viendo muchos trastornos en la concentración. Y eso es importante que sepan que es bastante frecuente y que se va solo, solamente con el paso del tiempo. Hay que dejar que esto transcurra porque no hay lesión estructural en el cerebro. Así que bueno, con esto cerramos nuestro micro de hoy y nos encontraremos la semana próxima con un nuevo micro de salud.